Las 47 plazas de mercado que contienen 4.149 locales comerciales dedicados al abastecimiento de productos agropecuarios en Antioquia están funcionando con normalidad, a pesar de las medidas restrictivas vigentes en el departamento para este fin de semana. Estamos precisamente haciendo monitoreo y seguimiento a cada una de estas plazas y locales para garantizar que la cadena no se rompa y lograr que efectivamente cada antioqueño y cada antioqueña durante esta época tenga el alimento en su mesa. Quienes deseen adquirir productos de la canasta familiar pueden hacerlo a domicilio. Las centrales de abastecimiento del departamento están abiertas. Quien tenga pico y cédula y alguna de las autorizaciones para poderse desplazar puede asistir a estos centros de abastecimiento, hacer sus compras. Las autoridades continuarán visitando los municipios y las diferentes plazas de mercado del departamento para seguir garantizando que los productos básicos de la canasta familiar estén a disposición de los antioqueños sin contratiempos y a precios justos.